Gracias. Hemos preparado pues una temporada de conciertos de primer nivel con la finalidad no sólo de complacer a los amigos de La Osla, sino seguir cultivando nuevas amistades musicales y nuevos públicos a través de lo que para nosotros es la más exquisita de las bellas artes, la música. Este año celebramos el 150 aniversario de la composición de La Bella Durmiente de Tchaikovsky y bueno, saben que vamos a Monterrey con el ballet de Monterrey quien cumple su 25 aniversario. La Osla estará en Nuevo León a principios de octubre. También es el año de Skriabin, 150 años de su natalicio y podremos escuchar su concierto para piano a cargo de nuestra pianista, la maestra Aigul Kulova. Asimismo, hablemos de celebrar el 484 aniversario de Culiacán con un concierto conformado por piezas de bandas tradicional que tradicionalmente interpretaban hace 70 años, pero que son ajenas al repertorio tradicional de la música de viento. Nuevamente, La Osla será parte de los festejos de aniversario de Radio Universidad de Occidente, que por cierto es este jueves, y tendremos un concierto en donde participará un joven percusionista de 13 años, interpretando un concierto de Vivaldi, originalmente para violín, pero aquí para gilófono. También podremos escuchar por primera vez en México, obras de De La Lande, que fue un compositor de la corte de Luis XIV, quien tomó las riendas de la ópera francesa después de la muerte de Lully. También podremos escuchar por primera vez en el país Pastoral de Té, Pastoral de Otoño, de Arthur Honegger. Vamos a recibir el otoño con esta bellísima obra compuesta después de la Primera Guerra Mundial. La idea del autor fue componer una obra para calmar los nervios después de la Primera Guerra Mundial. También forma parte de la temporada el debut del guitarrista sinaloense Alan Avendaño, quien interpretará el concierto del Sur, y entre los solistas invitados se encuentran el trompetista Héctor Tomás Jiménez, y nuevamente el violinista Charles Castleman. La Osla tendrá su participación, obviamente, en el Festival Cultural Sinaloa, en la temporada y zig-zag con el Festival Decembrino, el concierto de Decembrino, y allá en noviembre en el Festival Cultural de Mazatlán. A finales del año recibiremos nuevamente al director jalisciense Alan Vladimir, con el concierto navideño, y finalizaremos con el tradicional cascanueces, bajo la dirección de nuestro director titular, el maestro Gordon Campbell. Sin duda alguna es una temporada llena de aventuras musicales, semana tras semana, que conforman esta temporada de otoño de nuestra gran orquesta sinfónica Sinaloa de las Artes. Por supuesto, la obra de Escriabin, hacía falta por lo menos una obra de Escriabin, y créeme que la maestra Aigul me tiene como varios años, maestro, ¿cuándo vamos a hacer Escriabin conmigo? Pues ahora le toca. Espero que no cada 150 años, pero sí, así es la razón. Héctor Tomás, nuestra primera trompeta de la orquesta, ha participado en concursos internacionales recién, entonces ya para premiar su esfuerzo, también le estamos volviendo a enfocar un concierto con él. Obviamente siempre estamos buscando talentos sinaluenses, de la edad que sea, entonces destaco a este muchacho, Fernando Ramos, de 13 años, y viéndolo sobre el escenario, parece que tiene 8, de su tamaño, pequeño tamaño, talento grande. Esto es, y sí, es producto de la orquesta Esperanza Azteca, empezó ahí, yo lo vi, me impactó, y pensaba, eso lo teníamos que exponer durante la temporada con la USLA. El guitarrista también vino y hizo su audición, su muchacho que acaba de terminar su carrera en México, y si no le da chance aquí, ¿dónde va a ser lo posible? Entonces, siempre estamos tratando de enfocar esto. El repertorio de la temporada, podemos decir, como yo lo considero, de los conciertos clásicos o grandes, con, tanto como la semana pasada, de La Bella Durmiente, esta semana, el cuarto de Tchaikovsky, la siguiente, con el repertorio de La Vals, de Rabel, después Pinos de Roma, Fuentes de Roma, en uno siguiente, estas obras son retos para la orquesta, y son las obras que ellos les gusta tocar. Entonces, en cada programa, siempre trato de escoger una pieza para la orquesta, y a veces uno, y a veces sea lo mismo para mí, uno para el público, y en esta temporada, podemos decir que hay varios conciertos, donde también estamos escogiendo repertorio para Sinaloa, o digamos para el avance y el empuje de los talentos de Sinaloa. entre ellos, obviamente, viene la compañía de danza, que con, 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 Karenia, que ha estado siempre, invirtiendo, siempre colaborando, en el programa, de cascanueces, y este año, sí, por supuesto, cada dos años estamos pensando en hacer esto, para que, también los bailarines tengan chance de, de crecer y madurar. Y, el, los otros conciertos, quisiera, quizás, comentar más adelante, sobre todo el concierto de Sembrino, cuando están, un poco más, asentado y formal, pero la pretensión es la gran misa en Doh Menor, que muy pocas veces se hace por su dificultad, tenemos la esperanza de invitar a solistas de gran nivel, la mayoría, sinaloenses, y con un coro, que nos ayuda, que viene desde México. menos, y con un coro, y con un coro. Gracias,